bien como es el bailecito este muy bien chicos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy cori y si esta es la primera vez que vienes a este canal te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para cada que hay un vídeo se hace los primeros en verlos el día de hoy chicos estamos en minijuegos en roblox así que vamos a esperar la siguiente ronda porque esta ya está comenzada y antes de que comience la siguiente ronda quiero invitarlos al canal de family juega en la cajita de la descripción está el enlace para que vayan y se suscriban obviamente después de ver este vídeo también los invito chicos a que vayan a mi cuenta de instagram y me sigan porque ya saben que voy a estar saludando los por ahí así que aquí en la pantalla les voy a dejar mi instagram para que vayan y me sigan chicos también ya tenemos instagram chicos como family juega para que vayan y nos den a seguir y podamos estar más en contacto el día de mañana se va a subir nuevo vídeo al canal de family juega para que estén muy al pendientes y bueno ya se ha terminado esta ronda ahora sí vamos a esperar la siguiente para comenzar nosotros a ver a ver cuál será bueno cuál será bueno todos están viniendo para acá a ver yo me voy a venir a este no sé cuál sea este aunque creo que ya ganó el otro ok nos ha tocado el juego de infección zombies chicos hay que tratar de no convertirnos en zombies que nadie nos toque y vámonos de aquí vámonos 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 corriendo porque no queremos que nos infecten vámonos vámonos a ver para dónde vamos no veo ningún zombie por aquí cerca chicos para dónde me voy a ver ya andarán zombies ahí abajo no creo que no esto está demasiado oscuro chicos a mi mamá a ver me voy a aventar hacia acá y vamos a subir a esto que está acá no he visto hasta ahorita a nadie que esté infectado allá hay seis zombies y hay seis mortales a ver allá va una amiga todo bien todo tranquilo no visto no he visto ningún zombie chicos pero ya hay cinco allá ya vi un zombie allá abajo allá va un zombie chicos ok ok hay que tener mucho cuidado porque acá hay otro zombie ay mamá tengo miedo ahí va un zombie ni creas que me vas a atrapar zombie o no ahí viene un zombie detrás de mí no 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 hay mamá hay mamá no 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 puede ser no puede ser no puede ser no puede ser corre corre huye 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 de ese zombie no no en qué momento me convertí en zombie no no chicos ya me hicieron zombie no puede ser no 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 he sobrevivido al ataque son mis chicos ok entonces ahora vamos a buscar a los cuatro ahí se acabó y se acabó no chicos me he convertido en zombie que estuve a punto de lograrlo chicos estuve a punto porque ya le quedan muy pocos segundos al juego ni modo ni modo ni modo así es la cosa me he convertido en zombie perfecto pues vamos a esperar ahora la siguiente ronda y a ver ya nos van a aparecer aquí los juegos ok soy del equipo azul y que tengo que hacer me supongo que tengo que pelear contra el rojo o que aunque yo que yo que yo que a ver tenemos que eliminar esta torre chicos vamos chicos con fuerza con fuerza con fuerza con fuerza con fuerza vamos 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 no 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 aquí viene una chica oye aquí viene una niña del equipo rojo que ya la derribaron ok vamos 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 creo que vamos ganando chicos o no a no creo que estamos perdiendo o como está aquí la cosa ver que alguien me explique la torre roja le queda mil veinte de vida mil novecientos y al azul según yo le queda más vida o más más estabilidad a ver vamos a ver ahorita vamos a ver quién gana chachachán 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 hay ahí 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 viene esta niña toma niña toma 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 ay no me derribaron chicos bueno vamos equipo azul vamos vamos seguimos 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 chicos vamos vamos Vamos, 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 vamos. Ey, 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 ey. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quítense de aquí, chiquitines. Vamos, 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 vamos. Ya no le queda casi nada. Fue chila de aquí. Vamos, vamos. Y hemos derribado la torre roja. Y ha ganado el equipo azul. ¡Bien! ¿Cómo es el bailecito ese? Muy bien, chicos. Ok, chicos, siguiente minijuego. Y ya no pude ver qué era lo que tenía que hacer, pero me supongo que tengo que pintar todo esto de mi color, del color que me tocó. Así que vamos a darle, vamos a ver si lo logramos. Ey, 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 ¿quién me está pintando esto de azul? No, 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 no. Se me hace que voy perdiendo, chicos. El equipo rojo va perdiendo. Veo más las cosas pintadas de azul. Vamos, 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 Cori. Vamos, 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 vamos. Vamos, pinta todo de azul. Ay, ¿qué les pasa? ¿Por qué vienen a pintar lo mío? Miren, no, 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 no. Eso es complot. Miren, esa niña me está pintando todo de azul. Niña, vete para otro lado. Déjame aquí, o es la hermana gemela. Ay, miren, chicos, me gana. No puede ser. Niña, te voy a pintar a ti de rojo. No, chicos, ahí viene otro. Mejor me voy por otro lado. Y ahí van a venir para acá. Miren. No, amiga. ¿Por qué me haces esto? Tú vete a pintar otro lado. Ah, y creo que va ganando el equipo azul. A ver, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? El azul, ¿verdad? Ganó el azul. No. ¿Por qué? No puede ser. Ganó el equipo azul, chicos. Miren, la mascota de mi amiga, chicos. Es un conejito. Ay, otra vez escogió la infección zombie. A ver si ahora me va mejor, chicos. Voy a tratar de que no me infecten. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo que no me gusta de esto es que está demasiado oscuro, chicos. Hay un zombie. No tengo idea dónde esté el zombie. Ay, mamá, ahí están los zombies. No, 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 chicos. No, no, no. Ay, no quiero que me infecten los zombies. A ver, a ver, a ver. ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde me voy? A ver, me quedaré aquí, chicos. Ya, hay seis zombies. No puede ser. No, 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 no. Amiga, vamos a protegerlos, amiga. Ay, tengo miedo, amiga. Ven, Curi. ¿Para dónde, amiga? No quiero bajar porque ahí abajo hay zombies. Ay, ya llegó mi amiga para acá. Amiga, tengo miedo. No me quiero infectar. Tengo que lograrlo, chicos. Tengo que lograrlo de no infectarme. Le quedan 51 segundos a este juego, chicos. Ay, 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 ay. No, me convirtió en zombie. No. ¿Quién me convirtió en zombie? No. A ver si no se convierte en zombie su mascota. Ay, soy un zombie. No, chicos. Bueno, ya ni modo. Ahora me toca convertirlos a los demás en zombies. Ahí voy detrás de ti, amiga. Te voy a convertir. Te voy a convertir. Sí, te convertí. Sí. Al menos convertí a alguien en zombie. Yeah. Pues no se me ha hecho, chicos, de que logre sobrevivir al ataque zombies. Ni modo, ni modo, ni modo. A ver, aquí hay nuevamente infección zombie. Pues voy a escogerlo, chicos. A ver si ahora sí logro lograr sobrevivir al ataque zombie. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, tengo que esconderme en algún lugar, chicos, donde no me encuentren. Creo que allá en la parte alta pues van fácilmente hacia donde estoy. Ah, ya nos cambiaron de mapa, chicos. A ver, ¿y dónde está el zombie? No lo veo. Bueno, yo me voy para arriba. A ver, a ver, a ver, a ver. Vámonos, vámonos, vámonos para arriba. Ya son cuatro, cinco los zombies. Ay, no, allí vienen zombies. No, y es una suscriptora. No, no, no. Ay, no. No puede ser, chicos. No, me infectaron. Total que no puede sobrevivir al ataque zombie. Espero que nunca haya un ataque zombie porque si no voy a ser la primera en perder. No puede ser. Pues bueno, chicos, es momento de los saludos. Así que voy a mandarle saludos a los que me están siguiendo en Instagram. Saludos a Mari Ramírez, a Leo y César que les encantan mucho los videos. Muchas gracias, Leo y César. Saludos a ustedes dos. Saludos también para Yosafat que le encantan los videos. Saludos a Ariadna Espinosa. Saludos a Yasmin de Guatemala. Saludos a Jesús Corbalán que le encantan los videos. Saludos a Abad y a Noelia López de Piedras Negras, Coahuila. Muchos saludos a todos ellos. Así que ya saben, chicos, síganme en la cuenta de Instagram para así estar más en contacto. Porque les recuerdo que por el momento no puede haber comentarios en los videos de YouTube. Vamos a ver qué pasa más adelante. Esperemos que esto pronto se solucione, chicos. Así que bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Si les ha gustado este video no olviden regalarme sus deditos para arriba. Y suscribirse al canal por si aún no lo hacen. Compartan este y todos los videos con todos sus amigos. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.